Aún no hay temas de agenda legislativa, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 2 de octubre de 2012. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano pugnará por la integración de un Congreso que aporte la plataforma jurídica necesaria para que soporte la gran obra de gobierno en la que está comprometido Arturo Núñez Jiménez, sin embargo aún no hay temas definidos. Así lo aseguró el diputado electo y virtual coordinador de la bancada de este instituto político, Gaspar Córdoba Hernández, al ser entrevistado luego de una reunión de trabajo. Cuestionado por los medios de comunicación, Córdoba Hernández dijo que los integrantes de la 61ª legislatura al Congreso del Estado de Izquierda tienen como prioridad integrar un gran boque legislativo para ser lo más productiva que se pueda la próxima legislatura y no echar por la borda la confianza ciudadana depositada en las urnas y que hizo ganar a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista. Los legisladores de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con el cambio verdadero y somos leales al gobernador electo y en breve definiremos los temas de nuestra agenda legislativa, dijo el también dirigente de Movimiento Ciudadano. Y además agrego que nosotros vamos a ser aporte y soporte del gobierno del cambio verdadero, vamos a ser coadyuvantes de los esfuerzos del gobernador Arturo Núñez y también vamos a ser vigilantes, desde el Congreso, de la correcta aplicación del presupuesto.